Sí, bueno, este sábado viajé a Iglesia, me junté con el Intendente, teníamos pendiente que veníamos trabajando desde hacía un tiempo dos actas complementarias que tienen que ver una con la recuperación de las casonas que son patrimonio de Iglesia, de casonas que son de adobe, para su recuperación. Esto está la arquitecta María Rosa Plana trabajando en este tema. Y la otra es unas charlas, unos cursos sobre la construcción en lo que es las construcciones en tierra, adobe, quincha, para mejorar de algún modo. O sea, esto no podemos evitarlo, la construcción en adobe, sobre todo en los departamentos alejados, está difundida, no tienen otra manera de acceder a una vivienda, con lo cual lo que se pretende con estos cursos y estas charlas es darle la mayor cantidad de posibilidades para su seguridad, tratando de dar recomendaciones en cuanto a su construcción. Nosotros tenemos dentro del IRPA, que es el Instituto de Investigaciones, donde tanto la parte de recuperación de casonas como este otro convenio van a estar al frente, desde el IRPA y desde el gabinete que tenemos de construcciones, donde se hace investigación sobre estos sistemas desde hace muchos años. Con lo cual tenemos amplia experiencia en lo que es este tema y pretendemos volcarla no solo a este municipio, sino también se está planeando en otros municipios, porque como digo, creo que lo que tenemos que tratar nosotros desde la universidad y desde la facultad es darle mayor posibilidades de seguridad a estas construcciones que de todas maneras se siguen haciendo. Gracias.